Bienvenidos a Canal Contable, en este video te vamos a mostrar 3 formas para que puedas asegurarte si tienes alguna devolución de impuestos por parte de Sunar. Y este video llega gracias a nuestros amigos de Defontana. Con el ERP de Defontana podrás tener un mayor control del funcionamiento de tu empresa desde un solo lugar y de forma 100% digital. Pruébalo ahora, visita defontana.com Te invito a pensar, no existen las grandes o pequeñas empresas, simplemente existen personas que fueron más allá y pensaron. Pero pensaron en digital, implementando calidad e innovación en cada área de tu empresa, evolucionando y siendo pionero en un mundo que no se detiene y que sigue avanzando. Te invito a dar el paso y pensar en digital, porque cuando piensas en digital, no hay calles, ciudades ni fronteras que limitan aquello que partió como una idea. Somos Defontana, un ecosistema digital de innovación y soluciones para todos. La primera forma es cuando nos vamos a esta página de consulta de devolución de oficio. Entonces yo les voy a dejar en el pie del video este acceso, donde ustedes van a poder ingresar aquí sus datos, ya sea que tengan DNI azul o electrónico. Ingresan los datos, el código CAPTCHA y le dan consultar. Si ustedes tienen ahí un monto por devolver, entonces tienen dos opciones. O esperan la devolución de oficio que SUNAT les da. Obviamente SUNAT maneja sus propios tiempos. O presentan el formulario 709, que ahora también te vamos a mostrar. La segunda forma, como ustedes pueden darse cuenta, es yendo a la página oficial de SUNAT, sunat.gov.p. Luego nos vamos aquí donde dice operaciones en línea y luego donde dice mis trámites y consultas. En esta sección ustedes van a poder ingresar con su RUC, usuario y contraseña o con su DNI y contraseña. Una vez que hemos ingresado, vamos a verificar si tenemos algún mensaje aquí en nuestro buzón electrónico. Simplemente le damos clic donde dice buzón electrónico y se van a ir a esta opción donde dice buzón de mensajes. Si ustedes tienen un mensaje de SUNAT donde le dicen estimado contribuyente, usted tiene una devolución de oficio. Nuevamente tienes dos opciones o esperas que SUNAT te lo devuelva por propia iniciativa o devolución de oficio. O presentamos el formulario 709. Muy bien, esa es la segunda forma. Y la tercera forma, la más efectiva y la que puedo recomendarte yo. De hecho, nosotros también podemos pedir la devolución mucho más rápida de este dinero. Es simulando la declaración del formulario 709. Y nos vamos a ir nuevamente a la página oficial, sunat.gov.p. Operaciones en línea. Pero nos vamos a esa sección donde dice declara renta anual ejercicio 2023. En esta sección donde dice personas. Le damos ingresar. Y aquí nuevamente con tu RUC, usuario y contraseña o con tu DNI y contraseña. En esta sección nos vamos a ir a esta parte donde dice renta anual 709. No tengas miedo a este formulario. Es muy sencillo. Solo lo que vamos a hacer es simular una declaración. Entonces vamos a elegir aquí periodo 2023. Yo te recomiendo esta opción porque de alguna u otra forma también te aseguras si es que estabas obligado a realizar la declaración y te evitas algunas multas innecesarias. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a elegir es renta de trabajo y o fuente extranjera para todos aquellos quienes han estado en planilla. Quizás han emitido recibos por horario. Les han aplicado retenciones de quinta, cuarta categoría. Entonces vamos a elegir lo que es más habitual. Renta de trabajo. ¿Ok? Lo demás lo dejamos tal cual. Le damos siguiente. Así de fácil. Siguiente. 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 Y en esta sección nos vamos a asegurar de todos los ingresos que hemos tenido en el ejercicio 2023. De manera inicial no nos importa revisar aquí las casillas. Lo que quiero saber es si es que tengo alguna devolución de parte de SUNAT o no. Entonces lo dejo tal cual. Voy aquí a donde dice siguiente. Y noten ustedes que en la parte de aquí abajo donde dice a favor del contribuyente hay 94 soles. Entonces, la pregunta es. ¿Cómo me doy cuenta si es por devolver o por pagar? Miren, aquí donde dice impuesto a la renta sale cero. O sea, yo no tengo que pagarle nada a SUNAT. No hay ningún impuesto a pagarle a SUNAT. Y aquí donde dice impuesto retenido sobre rentas son las retenciones que me han efectuado en el ejercicio 2023. Ya sea porque giré mi recibo por horario con el 8% y hubo esa retención. O porque quizás se sube en planilla. Me hicieron las retenciones de quinta categoría y no superé los ingresos, los límites. Entonces, esas retenciones me las tiene que devolver SUNAT. Ese es el caso. Por ejemplo, aquí tenemos retenciones en la casilla 130, 94. Entonces, aquí tengo a favor del contruyente. SUNAT me debe devolver esta cantidad de 94 soles. Entonces, le doy devolución. Aceptar. Y luego aquí simplemente le pongo cerito. ¿Ok? Antes de proceder con esa devolución, ahora sí, como sé que tengo un impuesto a devolver, o ya sea que de repente me salga a pagar, ¿no? Igual, yo les recomiendo revisar estas casillas de aquí. Sobre todo la casilla 107. Simplemente le doy clic en esa casilla y ahí me va a aparecer el detalle de todos los recibos que yo he emitido. Reviso si son correctos, ¿no? Contrasto con mi información. Lo mismo hago con la casilla 111. Simplemente le doy clic y aquí va a figurar todos los ingresos que he tenido por canilla. Una vez que me he asegurado esos detalles, también me aseguro en la casilla 514. En esta casilla 514 de las deducciones de 3 UITs, puede ser que estés sincronizando la información de consumos en restaurantes, hospedajes, hoteles. O también de repente, si es que estás deduciendo arrendamientos por alquileres de bienes inmuebles, entonces asegúrate de que estés sincronizando aquí el monto a deducir. ¿Ok? Ese es otro detalle que también vamos a explicar en otro video. Lo que sale aquí en esta casilla 514 no significa que es lo que te va a devolver su NAR, sino que este monto ingresa para el cálculo de los impuestos o las deducciones de los impuestos. ¿Ok? Eso lo vamos a explicar en un video siguiente. Así es que te animamos a que puedas suscribirte a nuestro canal. De hecho, solo tienes que darle en ese botón que dice suscribirse. De esa manera puedes acceder a todos nuestros videos y también estar atento a los videos que vamos publicando en lo sucesivo. ¿Ok? Entonces aquí de manera siguiente le vamos a dar en este botón donde es siguiente y luego simplemente le vamos a dar validar. ¿Ok? Le damos validar y nos dice usted puede presentar y pagar. Vamos a aprovechar porque aquí era la idea de mostrarte si es que tienes o no una devolución. Pero como nosotros ya nos hemos asegurado que para este caso hay esta devolución de 94 soles, entonces simplemente le vamos a dar a aceptar. ¿Ok? Y ahora sí le decimos presentar y pagar. Le damos a aceptar. Esperamos que cargue la pantalla. Y listo. Con esto ya se ha presentado la declaración. No tengan miedo. En la parte de aquí abajo donde dice solicitud de devolución, ustedes pueden descargar aquí el detalle y la constancia de su declaración, de su formulario 709. Pero lo que nos interesa a nosotros es cómo solicitamos la devolución. Entonces automáticamente después de haber realizado la declaración, aquí abajo hay un botón que dice solicitud de devolución. Es el formulario 1649. Este formulario, entonces lo único que vamos a hacer aquí es consignar nuestro número de teléfono y aquí la forma de devolución. Yo les recomiendo de que si ustedes de repente no en sus operaciones en línea, con su clave SOL no tienen registrado todavía su CCI, entonces pueden registrarlo, ¿ok? Porque todavía hay tiempo para presentar esta devolución. De lo contrario, pueden elegir OPF, ¿ya? Para que el caso de abono en cuenta es para que devuelvan automáticamente a la cuenta registrada. En cambio, OPF es, bueno, vas a tener que acercarte a un establecimiento del Banco de la Nación para que puedas cobrar. Ok, entonces vamos a elegir nosotros abono en cuenta y aquí donde dice CCI, si ya tú tienes registrado tu CCI, automáticamente va a sincronizar la información. Caso contrario, pues puedes elegir OPF. Ok, llenamos entonces los campos y simplemente le vamos a dar a aceptar. Y listo, una vez que le hemos dado a aceptar, entonces ya tenemos la constancia de presentación. Aquí lo que nos queda es esperar nada más que Surat resuelva esta solicitud, que son como máximo 45 días hábiles, pero por lo general esto lo estás resolviendo dentro de las dos próximas semanas. Así es que debemos estar atentos a nuestro buzón electrónico donde nos va a llegar la resolución y también automáticamente lo van a abonar a nuestra cuenta bancaria en el caso tú hayas elegido abono en cuenta. En el caso hayas elegido OPF, entonces te va a llegar la resolución y con ese talón de cobro te vas a realizar el cobro al Banco de la Nación. Muy bien, ese ha sido el video de hoy. No se olviden suscribirse a nuestro canal. No se olviden si tienen problemas tributarios, contables, laborales, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp y nos vemos en el siguiente video. Y antes que te vayas, una forma de estar siempre alerta al funcionamiento de tu empresa es con las soluciones RP de Defontana. Así podrás estar atento en donde sea que estés. Contrata ya, visita defontana.com. Te invito a pensar, no existen las grandes o pequeñas empresas, simplemente existen personas que fueron más allá y pensaron. Pero pensaron en digital, implementando calidad e innovación en cada área de tu empresa, evolucionando y siendo pionero en un mundo que no se detiene y que sigue avanzando. Te invito a dar el paso y pensar en digital, porque cuando piensas en digital, no hay calles, ciudades ni fronteras que limitan aquello que partió como una idea. Somos Defontana, un ecosistema digital de innovación y soluciones para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!